¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a estar probando Killshot Virus, un videojuego de zombies. Y pues bueno, vamos por nuevas opciones. Ya saben, me gusta siempre checar la calidad gráfica. Como pueden ver, tenemos normal y ultra. Ah no, tenemos normal, alto y ultra. Ya lo tengo en ultra. Ok, todo eso, nada que nos interese. Ayuda. Nada que nos interese, vamos a darle jugar. Let's play. Vamos a ver qué de tranza por carranza. Y a ver, veamos. Toca en cualquier parte para continuar. Ahí está. Chicos, ¿dónde estáis? Alex, ¿sigue viva? Vaya, ¿qué te parece? Concentrados chicos, limpiamos este desastre. Ajá, con que nuestra amiga está viva. Nuestra amiga está vivita y coleando. Y nosotros tenemos que ir a salvarla ahora, me imagino. Digo, me imagino que eso es lo que va a pasar. Hay que calaquear a estos zombies. A ver, a ver, a ver, a ver. Recarga rápido, mijo. Recarga rápido. Ahí está, ahí está. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos. Ahí cayó otro. Ahí cayó otro zombicito para la cena. ¡Qué obvio! ¡Oh! Le di en el páncreas. Toca a cualquier parte para continuar. Ahí está. Deprisa chicos, debemos ser rápidos. Aguanta Greg, debemos mantenernos unidos. A Greg le valió pura reatiza, se fue en pura reatiza para allá solo. Greg anda bien emocionado el pana. Ahora vamos a seguir tirando tortazos aquí a los compas. ¡Ah, perro! ¡Ah, perro! ¡Ajas! Severa puntería calaqueada traigo. ¡Íralo! ¡Íralo a uno en la chompa y a uno en el páncreas! ¡Ah, puedo darle vuelta como yo quiera! ¡Oh, qué bien! Toca en cualquier parte para continuar. ¡Oh, ese efectito está bueno, eh! Ten cuidado. No es hora de erosidades, decía. Horrorosidades, no sé qué carajos decía, pero bueno. Darle pum, pum, pum. Tiro en la cabeza. A Wilbur, para esto entrené. Para esto estuve entrenando tanto tiempo. Mira, ahí lo podemos hacer bastante zoom. Y aunque les tengo que dar bastantes en la chompa, de uno no calaquean. ¡Uy, uy, cámara, cámara! Estos ya me andan calaqueando. Ahí los tengo, ahí los tengo. ¡Hijo de tu pinfloy! ¡Y a mi compa lo están funando, a mi compa lo están funando! ¡Relájate, crack! Necesito cuidar más las balas porque no me las estoy rifando. ¡Oh, miren, ahí puedo! ¡Oh! ¡Watchen, watchen, watchen, watchen! La puedo dar vuelta a la... ¡Oh! Y luego lo suelto y acelera y luego le toco y frena. ¡Ah! ¡Está perro eso, eh! ¡Está perro eso de poder seguir la trayectoria de la bala y ponerlo en cámara lenta! ¿Me sirve? Digo, no me sirve de nada, pero bueno. Fusil de asalto con 20 de tamaño, el cargador es necesario. Oye, este juego me está gustando mucho, eh. Volver a misiones, jugar. Casi no me gustan. Despeja la zona, no permitas que la muerta de Greg sea en vano. Sigo buscando a Alex. ¿Qué? ¡Ya se murió mi compa Greg! ¡No te pases de rosca! Ah, les decía que normalmente no me gustan mucho los juegos en donde... En donde no te mueves, solo apuntas y ya. Pero este, la neta, tiene un toque como de mucha calidad, no sé. Me gusta, para empezar, me gustan los gráficos. Se me hacen... Se me hacen buenardos. Y luego, ese efectito que tiene perrón de la cámara, neta, mola un montón. ¡Ay, bestia babosa! ¿Ya cómo le doy? No le puedo dar un tortazo en lo que... Mira, ya había un tanque de gas, qué burro. A ver, mira, aquí, aquí, aquí. La cámara lenta. Le puedo hacer zoom. Y luego, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Derechito, ahí va, derechito, ahí va, derechito. Ahí va a ser cataplum. ¡Pum! ¡Damn! ¡Damn! ¡Oh, damn! Mira, ahí lo puedo ver en cámara lenta. ¡Oh, ahí suéltale ya! Para que vaya en cámara rápida. Cámara lenta otra vez. ¡Ajá! ¡Hasta perro, eh! Yo, ahí me los calaquí a varios. ¡Ah! ¡Ira, ira, ese! ¡Pum! Ahí lo traigo en puro pan y agua, el compa. Ahí ya se le cargó al payaso. Continuar. Me gusta ese efectito. La neta, hasta perro. Ya casi hemos llegado. Acabemos con los últimos zombies. Ok, ok. Acabemos con ellos, pues. Acabemos con los malditos. De dos tiros por... De dos tiros por zombie. No puedo gastar más. No, ya gasté como 20 tiros. ¡Íralo! ¡Ahí lo tengo! ¡Pum! 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 ¡Ay, Dios mío! Ahora Greg es uno de ellos. ¡No, Greg! ¿Por qué lo hiciste, Greg? ¡Ah, ni modo! Ya se lo cargó el payaso a Greg. En teoría no maté a Greg. Solo explotó un tanque y el tanque mató a Greg. Así que todos estamos en paz y tranquilidad. No hay culpa en mi cabeza por haber calaqueado a mi amigo Greg. Toca aquí para misiones de incursión. A ver. Despeja la zona. No dejes que... ¡Ah! Ok. Tenemos misiones principales. Las misiones de incursión se desarrollan con mucho cuerpo a cuerpo. Te recomiendo una escopeta para completar esta misión. Toca en cualquier parte para continuar. Ah, ok. Pero pues no tengo escopetas. ¡Ah! Me la regalaron. Gracias. Vamos ahí. Abrimos la puertirri. Ahí está Alex. Allá va. Me aparecieron algunas... O sea, no entiendo cuáles son las diferencias entre la principal y las de excursión. ¡Oh! Miren ahí todos los petarditos de la escopeta. ¡Oh, damn! Casi lo di a mi amiga Alex. Toca en cualquier parte... Gracias por la ayuda, chicos. Ha faltado poco en marcha. Tengo suministros por todas partes. ¡Épale! Eso es como un alburo. ¿Qué, mija? Nos hace falta tu suministro. ¡Au! Fierro, chucharrón. Volvamos a las misiones principales para mantener la zona despejada. No olvides mejorar tu fusil de asalto. Ok. No. Yo no voy a olvidar mejorar mi rifle. Pero la cosa es que no sé dónde se mejora. Mata a ocho enemigos. A la orden, capitán. O sea... ¡Oh! ¡Ese marranote! ¡Hijo de tu pinflor! Y se lo hacemos barbacoa fácilmente. Tú nomás... Nomás enfócate en ese compa. Mira. Puros... Puros headshots. Ándele, baboso. Pues la neta no aguantó tanta vara como yo pensé que iba a aguantar. Yo pensé que la neta iba a aguantar vara machín y que iba a estar bien difícil. ¡Ay! ¡Viene otro! ¡Ay! Ese marranote sí aguantó machín. ¡Fuera! ¡Le voy a dar en la panza! ¡En una mano! ¿Quién sabe dónde reatas le di? ¡Ah! Es una... ¡Oh! ¡Damn! Explotó a sus propios compañeros. No sabía que los explotadores estaban ya tan cerca del ayuntamiento. El virus expande mucho más rápido de lo que pensábamos. Debemos mantener la supervivencia. ¡Ok! Está perro, ¿eh? ¡Ah! Mira, ya me desbloquearon. Aquí hay incursión. Francotirador. Operaciones. ¿Quién sabe qué? Región 1. Vamos allá. Mata a dos enemigos. A ver, vamos a matar a dos enemigos. Pues, ¿qué es esto? Lo puedo usar. La cámara lenta ralentiza a los enemigos. Ah, pero me cuesta una feria. ¿Esto qué es? Las balas perforantes. Ok, también te cuesta una feria. Y los botiquitos. Pues no tengo todavía de momento. Así que... Hay que calaquear con lo que tenemos. Como que me dieron un riflo muy potente porque... De uno están muriendo. A ver, hazle zoom, hazle zoom, papi. De uno me los estoy cargando. Manteniendo el objetivo. Objetivo marcado. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No sé de qué me sirve marcar los objetivos, la neta. Porque ahí, por ejemplo, le puedo hacer zoom. Y luego se pone a marcar el objetivo. Pero la neta no sé para qué sirve, mira. Ahí lo voy a marcar. Ahí ya lo marqué. ¿Para qué? No sé. No sé, pero ahí va mi tiro mágico. Míralo, míralo. ¡Fuuu! ¡Caplú! ¡Damn! Le exploté, mijo. Can download the set with offline. Please connect the internet and try again. Ah, karate, me pide internet. Bueno, a ver, vamos a ver qué descarga. Activando el internet. Vamos a ver, esperemos que no tarde mucho en... Ahí está, continuar. Vamos a darle continuar. Continuar, continuar, continuar. Ya tengo internet, mijo. Creo que voy a tener que reiniciar el juego, amigos. A ver, vamos a reiniciarlo rápidamente. Reiniciamos. Bien, amigos. Ahí ya se actualizó. Fueron otros 70 megas y ahora sí ya tenemos aquí misiones, la sección de armas. ¡A perro! ¡Oh! Con esa actualización que se descargó. ¡Oh, la neta! ¡Oh! Aquí ya está todo el... Las armitas que hay por aquí para elegir. ¡Oh, la bestia! Suena un buen, ¿eh? Armas. A ver, vamos a ver qué más tenemos. Equipo. ¡A perro! Toca en cualquier parte para el equipo. A ver. Entrega de suministros. ¡A perro! Aquí podemos cambiar el equipo. A ver, entrega de suministros. Me mandaron para acá. Fuerzas. Aceptar. Me dieron una cajita. Vamos a ver qué nos dan en la cajita. Ojalá que algo chido. Casco de corazón de acero. ¡Épale! A ver, ahora sí equipo. Ahora sí me lo puedo poner o qué. ¡Ah! Está Chidori. ¡Oh! Está Chidori. Equipado. Misiones. ¿Ya van a mandar a una misión o qué? No quiero que me manden a la misión. Todavía está explorando bien a gusto. Incursión. Jitos. Ah, tenemos varias misiones, ¿eh? Ahí como que recorcillos. Aquí está el modo historia. A ver, en incursión. En incursión como que son misiones secundarias. No sé. Facción. Únete a una facción. ¡Ah, perro! Tenemos un modo multijugador o algo así. Crear facción. Petición. Sinceramente no sé para qué sirve eso. Misiones. Tenemos campaña. Eventos. Se desbloquean el nivel 5. Recompensa diaria. No me digas. Únete a una facción para ver el chat de la facción. ¿A poco podemos jugar con amigos? ¿Será? No creo. Pellizcar para Zoom. Regresamos. A ver qué tenemos por aquí. Recompensa diaria. Continuar. Ya me la dieron. Campaña. No, pensé que íbamos a tener alguna especie de... De modo cooperativo o algo así. Pero por lo que veo, no. Nos regresamos. A ver, vamos a apagar el Wi-Fi. A ver si de casualidad me deja jugar sin Wi-Fi. Lo cual estaría épico. Vamos a reiniciarlo. Seguro que quieres reiniciar. Ahí está. Vamos a abrirlo de nuevo. Ah, karate. Como que no se reinició. Digo, no se cerró bien. Vamos a borrarlo. Ahí está. Vamos a abrirlo nada más para comparar que no... Que solo fue esa actualización de 70 megas. Y... Oh, perfecto. Miren. Así es. Pues bueno amigos, yo por aquí voy a dejar este gameplay. Espero lo hayan disfrutado. Si les gustó, ya saben, un buen like me hace paro. Si no les gustó, dislike. Y pues nada amigos, nos vemos en la siguiente. Ánimo. Bye. Au. Fierro. 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 Gracias por ver el video